¡Frenadeso Noticias! ¡Frenadeso Noticias! ¡Frenadeso Noticias! ¡Frenadeso Noticias! Este es un proceso que inicia con los empresarios. Ya Suntra inició el mismo hace varios meses atrás y hoy concluye con entregarle a los empresarios el proyecto de convención. Sigue entonces una negociación por aproximadamente tres o cuatro meses y entonces tratar de pactar el convenio con las nuevas condiciones de trabajo que tienen, lo necesitan y requieren los trabajadores de la construcción. ¡Frenadeso Noticias!